Los trabajadores del Hospital Hipólito Unánue, con motivo de recordar un año más de la canonización del santo peruano San Martín de Porres, quien es patrón del nosocomio regional, han programado el novenario en su honor. San Martín es el primer santo americano mulato, conocido por asistir a los enfermos, proporcionar alimentos, vestido y medicinas a los más débiles. Es llamado por la voz popular como Martín de la Caridad. La imagen de Fray Martín de Porres recorre todos los servicios del hospital y de las oficinas de la Direza, donde sus fieles le rinden homenaje y le hacen sus peticiones. El 2 de noviembre será agasajado con una serenata en los exteriores del Hospital Regional Hipólito Unánue.